Hola chavalada, aquí estamos cocinando una vez más nuestra sección, sabéis que es nuestra sección favorita y vuestra sección favorita, Alíñame el día con Martín Mastegui que ha venido a hacernos un plato de pobre para mesa de ricos que es lenteja y además a partir de una lenteja tradicional nos vas a hacer tres platos Sí, la idea mía es enseñaros las lentejas a las tres versiones muchas veces hacemos las lentejas que es el caviar de los pobres pero en cambio que son súper ricas y tenemos un plato clásico que se come en todas las casas es las lentejas yo a partir de unas lentejas tradicionales que hacéis os voy a enseñar tres versiones para hacer esto vamos a hacer primero saber las lentejas las lentejas para saber si son tiernas o son secas lo que hay que hacer es coger un grano y morder un grano esto es para remojo y aquí tenemos por ejemplo una lenteja fresca entonces no la hemos puesto en remojo porque es una lenteja nueva vamos a echarla directamente al fuego vamos a echarla directamente a la cazuela le voy a añadir agua agua fría un poquito más y luego la verdura de toda la vida tienes siempre preparada la zanahoria picadita ya para no haceros perder tiempo en cosas que todos ya sabéis la cebolleta picadita esta verdad lo bueno es que un poco de puerro de puerro picado que la verdura queda ya disimulada porque hay muchos chavales que les hacen cejas con la verdura entera y les da un poco de mentera en todas estas historias y le voy a añadir un poquito de sal esto de la dentera en la cocina de las texturas todo esto es curioso a mi no me la dentera nada Martino a ti a mi nada a mi tú sabes que a mi me gusta la cocina todo lo demás esto es que le hacen las cosas a la cocina no entiendo yo igual que no entiendo un mundo sin sal no entiendo un mundo sin cocina buena hay gente curiosa hay gente que dice yo es que la textura del tomate no me gusta la textura de la zanahoria cocina no me gusta de los chicos a mi tengo la desgracia que me gusta de todo a ti también y yo mira cuando me acuerdo de las legumbres me acuerdo de gente que ha trabajado las legumbres en la alta cocina de una manera impresionante y os recordaré siempre aquel plato de garbanzos con foie gras que hacía nuestro gran amigo Espejo y para mi el mejor cocinero del mundo yo trabajaba con garbanzo y yo me acuerdo que iba semana a semana a probar ese gran plato de aquellos garbanzos con el foie gras o otro chaval joven que además es alumno mío Roberto Ruiz del frontón de Tolosa que es un tío que es un estudioso de la legumbre y que te voy a decir yo de la alubia roja de Tolosa hace una alubia roja de Tolosa impresionante bueno y vamos a seguir como ya tenemos le he echado sal le he echado una gotita de aceite de oliva virgen lo vamos a tapar hasta que hierva y vamos a poner estas lentejas a que se hagan como son frescas se nos van a hacer en pocos minutos estas van a hacerse en 35 minutos vale perfecto así que dentro de 35 minutos volvemos volvemos y seguimos con la receta hasta ahora eh no os lo halláis de canal sin vergüenz esperad que se hagan las lentejas bueno aquí estamos con nuestras lentejas que no os olvides que con Martín las hemos hecho a la forma tradicional pero esto con el mismo procedimiento con los mismos ingredientes en 8 minutos de una olla después están listas también eh huele increíble eh huele increíble huele increíble bueno con esto entonces lo que nos falta es un refrito de aceite, ajos y un poco de pimentón vale les voy a echar unas gotas de aceite de oliva te lo pongo fuerte no? si pongo el ajo ya va le voy a añadir un poco de ajo que le va a ir muy bien a ahora te pongo esto aquí en medio y ya estamos de forma no 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 aquí tú como ya eres Martín y voy a dejar que baile un poquito el ajo vale cuando baile un poquito el ajo le voy a añadir pimentón de la llena esto lo tiras entero refrito o lo tiras colado entero normal? yo lo voy a tirar entero como me gusta en casa que tenga en el restante lo suelo colar en la cocina que hago en casa pues muchos días echo el ajo que le de ese gusto especial que le da el ajo a la lenteja claro eso tiene un problema que si dejamos que el ajo nos coja demasiado color nos deja un regusto que no es nada agradable pero como lo vamos a cuidar bien que estamos aquí dos amigos y luego ya veréis como vamos a sacar primero las lentejas luego nos vamos a meter en la segunda versión que es una ensalada de lentejas que ya veras que ensalada más rica y de un cuchero de lentejas tradicionales nos vamos a encontrar con tres versiones que nos van a defender en tres comidas puedes hacer unas lentejas un martes para comerlas martes miércoles y jueves y además las tres versiones pueden ir a congelado tranquilamente porque esto se puede congelar bien la lenteja congela super bien y sobre todo el hacer una lenteja y comer la primera parte de las tres versiones que es las lentejas tradicionales que como la vamos a comer pues esto es súper sencillo vamos a coger un cazo vamos a coger un cazo pues entonces vamos a librar la primera versión que es lentejas tradicionales las de toda la vida y las voy a servir como a mi me gusta comerlas y ya está aquí tenemos la primera versión esta grasita que le queda la de una encima lo vamos a servir aquí es un loco esta grasita es que ya se viste que al que no le guste la grasita se hace así con el cazo y se coge la lenteja limpia en el medio ya que le gusta poner la grasita esta mezclar bien y para adentro bueno entonces a partir de esto ahora vamos a ir a por la segunda versión vamos a quitar el cazo y vamos a ir a poner una espumadera la vas a escurrir para hacer la ensalada la voy a escurrir, ya veis pongo aquí el colador y voy echando ahí lentejas le doy unos golpes al colador así como estáis viendo y lo echo en este tazón esto se puede comer caliente y temprado se puede comer frío también es que va a ser una ensalada fría que cuando escurra estas lentejas lo que voy a hacer es dejarlas enfriar en el frigorífico y luego como voy a hacer una vinagreta al momento que también se puede hacer con antelación y guardarla en el frigorífico la verdad que la legumbre y aquí tengo estas lentejas que las voy a colocar en este plato y las voy a pasar al frigorífico para que me enfríen a los te decía que la legumbre es un fría, fría, ensalada, está increíble porque el avanzo ensalada también está súper bueno la legumbre es para mí un producto que tenemos en este país que yo creo que es la asignatura pendiente que es una de las asignaturas pendientes que tenemos los cocineros o sea que vamos a empezar a hacer cosas en estos programas con legumbres que tenemos súper buenas y bien baratas yo me estoy acordando de una ensalada de garbanzos que haremos algún día que es una ensalada de garbanzos con cabeza de jabalí y con una mayonesa muy muy ligerita alineada con mostaza y con aceite de oliva de origen de limón que está increíble o sea, algún día os la vemos lo que nos queda aquí es el guiso de lentejas tradicionales que hemos hecho lo que nos sobra que lo apartamos y lo vamos a dejar enfriar para comerlas, por ejemplo mañana a la noche, pasado mañana al mediodía cuando queramos, a los dos días tres días nos aguantan bien estas lentejas tradicionales que las dejaremos en el frigorífico y luego os diré los pasos que hay que seguir vamos a ir ahora por la ensalada para la ensalada nos hace falta un medio diente de ajo que tenemos aquí voy a ir a por el vaso lo voy a partir por la mitad voy a añadir una media cebolleta picadita voy a añadir una pizca de mostaza de grano de mostaza de grano no mucho para que no nos quede fuerte un poco ¿qué hace falta? pimentón un poco de pimentón es el mismo como los usantes para hacer las lentejas es el mismo le va a dar a la ensalada le va a dar ese gusto embutido parece y luego vamos a coger una sartén pequeña y vamos a reducir cuidado un poquito de caldo y vamos a reducir un poquito de caldo aquí tenéis un caldo que hemos hecho en casa como todo el mundo sabe hacer un buen caldo o el que no tenga tiempo pues un caldo a partir de agua y un poco de un concentrado de carne que tengamos el concentrado de carne que nos guste a nosotros ¿sabes que suelo hacer yo? yo muchas veces solo utilizo directamente la pastilla metida en la vina beta entonces aquí como vamos a dominar el gusto el sabor del caldo reducido pues vamos a ir más a la salud aquí voy a añadir mientras me reduce el caldo voy a añadir un poco de vinagre de jerez en este caso no quiere salir Martín el vinagre está un poco acojonado el vinagre es comunista no quiere acercarse y luego vamos a añadir un poquito de aceite de oliva metemos enfada al cabrón del caldo lo toco y se le huele y vamos a ir probando el caldo a ver si está yo me acuerdo que tú hacías vinagretas con jugo de carne increíble te acuerdas aquella vinagreta si me acuerdo la vinagreta es aquella terrina que hacíamos en el bodegón del cocido vasco con una vinagreta chalota puerro y tenía la reducción del caldo de donde había cocido los ingredientes del cocido vasco y luego todo eso mezclado con un poquito de aceite de oliva le echabas vinagre también le echaba un poco de vinagre de sidra aceite de oliva y un poco de perejil cebollino y perifollo mezclado las vinagretas que llevan un jugo de dulce están muy buenas y ya veréis como le vamos a añadir un poquito de sal yo creo que va batido con el turmis batido con el turmis super sencillo se puede hacer en un mortero pero yo os voy a intentar dar recetas que sean sencillas para hacer en casa y que con los elementos que tenéis en una casa hagáis en un pispás la cocina fácil me deja si le echo muy de pimienta échale, échale un poquito yo soy muy pimentero muy pimentero y aquí tenemos ya ya veis hace como una glasa ¿no? ya he hecho una glasa todavía la voy a dejar lo que le queda todavía un poco voy a dejar que que reduzca todavía la mitad que me ve es bravo eh es cocina de de carácter esta cocina de canción protesta con unos candidatores durante la bordeta estos que están olvidando la murga cocina reivindicativa a ver vamos de esta forma también si nos hubiéramos picado muy picadito no haría falta tampoco meter el turmis ¿no? pues ya está aquí veis como tengo el caldo reducido a ver a ver a meter y voy a añadir a esta mezcla que tenemos de pimentón, de ajo, de puerro hoy de pimentón, de ajo, de cebolleta vinagre de sidra y aceite de oliva y vamos a añadirle el caldo este reducido recogemos todo lo sucio y vamos a hacer algo tan sencillo como meter y emulsionar ya veis que sencilla manera de hacer una vinagreta que nos va a ayudar a hacer una ensalada de lentejas increíble ya veis aquí tenemos ya las lentejas que se han enfriado en el frigorífico fresquitas y como le hemos echado el caldo caliente tenemos una vinagreta que ahora mismo es tibia nos va a quitar ese frío ese exceso de frío que tienen las lentejas cuando las dejas en el frigorífico y con esta vinagreta un poco me pinta tiene si, si y luego es ir mezclando bien va a perder el frío que nos trae la lenteja del frigorífico y lo único que nos queda es probar a ver increíble excelente una pedaza de jabalín cachito pues soy un salvaje pues yo como soy amigo del cochino ibérico vamos a hacer la ensalada de lentejas con un poquito de jamón con un poquito de jamón aquí tengo la vinagreta que la voy a retirar tengo un poquito de jamón voy a poner aquí voy a coger el plato voy a poner aquí encima y vamos a ir a por mira Martín es un emplazamiento de estos vamos a hacer un emplazamiento un emplazamiento artístico de estos no si tengo que quitar el colipo yo tengo que quitar el colipo cuatro hojas de y aquí estoy acabando con esta lente y la voy a cubrir con unas rodajas de jamón ibérico voy a pintatines ¿no? parece parece mentira que de unas lentejas nos salgan tres versiones distintas las tres le voy a poner un par de picazos que es que bueno de pan bueno esto es un montaje hot cuisine alta cocina y vamos a a poner un poquito de de helipollo que nos va a dar una frescura rica y anisado además esta es una anisada muy rica muy rica esta es huevoa ensalada y ya ves que manera más bueno distinta de comer voy a echar un poquito de vinagre alrededor unas gotitas lo estas gozando si 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 echamos con más echamos con más ¿no? no soy un salvaje hay que hacer una cocina que sea dietética vale aquí tenéis la ensalada de lentejas y ahora nos falta la última versión el tres en uno el tres en uno y aquí tenemos la tercera versión que os voy a hacer que se va a llamar la sopa de lentejas y de esta manera yo tengo aquí la cazuela pero vosotros la podéis tener guardada en el frigorífico o en el congelador si os vais a ir de fiesta de fin de semana y queréis el lunes tener el principio de la sopa de lentejas hecha pues aquí tengo lo que nos ha sobrado de las lentejas tradicionales que nos falta esto echarle un caldo ¿eh? entonces las cantidades perfectas para hacer una buena sopa de lentejas son por un kilo de puré de la masa de puré de lentejas que nos ha sobrado o de la cocina de las lentejas tradicionales es más o menos de 800 gramos a un litro de caldo lo voy echando ¿eh? de caldo normal ¿no? de caldo normal ¿eh? y a esto lo vamos a añadir lo vamos a añadir un poco de nata un chorretón nata líquida de nata líquida de nata líquida más o menos unos 150 gramos de nata líquida unos un poco de mantequilla y vamos a accionar un zurmis a máxima potencia una 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 y vamos a tener una sopa de lentejas que la vamos a probar a esta sopa le falta un poco de sal le voy a añadir sal le voy a añadir le voy a añadir un poco un poco de pimienta que buenas son las sopas te acuerdas como estuvimos en Hong Kong y comimos sopas como enano es que los chinos tienen mucha tradición de sopa y comimos sopas increíbles y luego la cesta de la compra que tienen es increíble tienen unas unas verduras y unas legumbres que bueno son distintas no podemos decir que que son mejores ni peores pero tienen una cesta de la compra impresionante y luego yo siempre te diré que hay dos cocinas la cocina occidental y la cocina oriental las dos súper distintas pero cada una de ellas con mucha personalidad y con una sinceridad y con un trabajo y una humildad increíbles además tú ahora con el restaurante en Shanghai y toda esta historia yo te oigo que me dices de la sopa te oigo comentar que ayer el cliente le gusta es un sopero en Shanghai el cliente los clientes que tenemos nosotros en Shanghai siempre nos obligan a hacerle siempre una sopa en el menú hagamos menú degustación más largo más corto siempre quieren una sopa y yo hay veces que les hago dos uno de los dos postres también lo hago sopa y además creo que una de las mejores sopas la que más os gusta allí es el gazpacho de melocotón de viña el gazpacho de melocotón de viña con berberechos al chacolí les encanta y ya te digo yo algún día le voy a ver a uno con los ojos redondos y ese día estaré súper orgulloso de haber hecho una sopa súper buena pues hablando de Hong Kong fíjate me acuerdo que celebramos tu cumpleaños en Hong Kong te acuerdas cuando subimos a Wancha y la parte de esas de Hong Kong en la escalera mecánica que dicen que es la escalera mecánica más larga del mundo te acuerdas cuando nos subieron a aquella escalera te hicieron pasar un día de cumpleaños de estos que no se me olvidarán rodeado de amigos a un montón de miles de kilómetros y comiendo una comida que yo hasta entonces desconocía total pero fue un día de cumpleaños que no lo olvidaré nunca era un restaurante de cocina cantonesa que estaba en un alto que era muy oscuro que nos dieron una cocina absolutamente increíble en la cocina estaban tres tíos trabajando y estos que son amigos encima yo no sabía nada que se acordaban de que era mi cumpleaños y me hicieron un homenaje de esos que yo no merezco o sea que primero las lentejas tradicionales segundo las lentejas que las hemos convertido en ensalada y tercero una sopa de lentejas con un poco de pimienta y un poco de aceite de oliva impresionantes espero que disfrutéis que os lo paséis súper bien y con un plato modesto hemos hecho tres versiones y las tres muy buenas quiero que le perdáis miedo a la cocina y que cocineis con nosotros un día como hoy la verdad que es un lujo tenerle a Martín en esta sección de araña del día ya habéis visto lo que dice él fijaros que tazón fijaros que platazo que ensalada de lentejas y fijaros la textura de esta crema de lentejas que untuosidad que brillo y que gozada Martín haremos platos elegantes y que podáis comprar las materias primas en la tienda donde habitualmente compráis y sobre todo muchas de las recetas haremos al alcance de los bolsillos que todos estamos en crisis y los cocineros también gracias hasta mañana carricasco